Hay dos candidatos a diputados, uno del PRI y otro del PAN, que no verán aparecer su nombre en las boletas. Todo esto por los trajines jurídicos en los que se han visto envueltos. Sergio Carlos Bernal Cárdenas, del Partido de Acción Nacional, quien va por la Diputación Federal en Irapuato, y Ricardo Ramírez Nieto, el ex-candidato por el PRI y el Verde en Silao, no aparecerán en las boletas electorales. Esto fueron confirmados como candidatos después de un proceso legal, cuando el Instituto Nacional Electoral ya había mandado imprimir las boletas. En el caso de Sergio Carlos Bernal, candidato por el Distrito 9, quien aparece es Alejandro Badía, que provisionalmente durante unas semanas apareció como candidato. Y en Silao, en el Distrito Federal 7, Ricardo Ramírez Nieto, en lugar de su nombre, verá aparecer el de María de la Consolación Castañón, en el mismo caso. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso, indicó que es imposible volver a imprimir estas boletas. Así que ustedes, los ciudadanos de estos dos distritos, van a votar, si es que deciden hacerlo en el caso de estos partidos políticos, por alguien que no será finalmente el que reciba el beneficio de estos votos. Escuchemos al vocal ejecutivo del INE. De Irapuato, el candidato, porque ordenó así el tribunal, justamente es Sergio Carlos Bernal Cárdenas, que sustituyó a Alejandro Badía Gándara. Sin embargo, en la boleta, porque ya estaba impresa, va a aparecer el nombre de Alejandro Badía. Los votos que sean para el Partido Acción Nacional, y en particular para el nombre que aparezca, que será Alejandro Badía, van a contabilizar, por supuesto, para Sergio Carlos Bernal. Es el mismo caso del Distrito 7, en San Francisco del Rincón, en el caso que estaba registrada María Consolación Castañón. Entonces, ella fue, digamos, sustituida también por órdenes del tribunal para que quedara el nombre de Ricardo Ramírez Nieto, en el caso de la coalición PRI-Verde.